¡El maravilloso mundo fantástico! Tenemos a un político que no ha robado la simpatía de un guardia civil Tenemos a un banquero de lo más honrado y ese ministro que se hizo al bañil ¡Ya lo ves! ¡Qué desilusión! La fauna de esta tierra está en peligro de extinción ¡Ya lo ves! ¡Qué desilusión! Aquí no acaba esta canción Tenemos a un alcalde que es muy enrolla y la jornada laboral del rey Tenemos a un madero que nunca ha pegado la decisión bilateral de un juez ¡Ya lo ves! ¡Qué desilusión! La fauna de esta tierra está en peligro de extinción ¡Ya lo ves! ¡Qué desilusión! Aquí no acaba esta canción ¡Tirco y la de esta! ¡Tirco, tirco! ¡Tirco y la de esta!